Hola, buenos días chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver los procesos industriales de la confección. El objetivo del aprendizaje es ejecutar la articulación de procesos productivos industriales para lograr la realización de un artículo textil y de vestuario. Como vimos la clase anterior, en la cual vimos los procesos productivos en la confección, esto básicamente en un taller más pequeño o en sus hogares, vemos que es una especialidad generalmente industrial, que no tiene carácter artesanal, es un proceso de manufacturación de un producto desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde que tenemos nuestro insumo, que es la tela, logramos hacer una prenda y ese va a ser nuestro producto, ya comienza desde cero y finalmente se logra este producto. Esto tiene una línea, un proceso que comienza con el diseño, luego con el moldaje la selección del material, la prueba de calce de este prototipo, luego la posterior ficha técnica, su confección y luego finalmente el planchado, etiquetado y distribución. Ya esto básicamente se hace en todos los talleres y nosotros si queremos confeccionar y entregar un producto de calidad, tenemos que seguir todo este proceso. Esto lo vimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver la industria textil en sí, ya una industria más grande. Me gustaría contarle un poco el origen de la industria textil acá en Chile. Es una industria que tiene sus orígenes en el trabajo atelar de los pueblos indígenas del país. Ya durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX comenzaron a desarrollarse pequeñas industrias textiles que tenían su apogeo a mediados del siglo. Desde tiempo remoto, los pueblos originarios de nuestro país produjeron textiles elaborados con lanas, teñidas con hirras silvestres para confeccionar sus prendas de vestir y textiles para el hogar. Ya cuando llegaron los conquistadores se introdujeron nuevas técnicas de hilado y tejido, además de nuevas fibras, surgieron de una industria textil artesanal dedicada a la producción de paños, trazadas y alfombra. Espero que recuerden las clases que tuvieron de tendir y trazado, que se habló de las fibras textiles, que por ejemplo la lana se extrae de las ovejas, de los animales, y esto después tiene un proceso de hilado. Y este hilo es el que va formando una tela. Ok, acá les pongo el link de donde me informéis de que esto es este extracto para que ustedes puedan indagar más. También les quería contar que la industria textil es un importante elemento en la economía de países. Los empresarios de los países han realizado inversiones en otros países donde hay mucho desempleo, donde el desempleo es abundante, exportando así prendas con precios competitivos, abarca diferentes actividades que invaden el tratamiento de las fibras textiles para elaboración de hilos, la confección de prendas de vertí y artículos textiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que la empresa textil tiene un sinfín de variados productos. No solo es el vestuario, sino que también se confecciona en sábana, se confecciona fundas, mantelerías, cortinaje, uniforme, hasta telas. Ya todos estos productos tienen la industria textil. Ahora vamos a hablar un poco de las características generales de la industria de la confección. Ya es una industria manufacturera. ¿Qué quiere decir esto? Ya que es una industria de confección, desarrolla un tipo de actividad manufacturera que es un proceso industrial que permite convertir la materia prima en un bien terminado para lo cual se emplean fuentes de energía y máquinas, además del trabajo humano. Ya en todos los talleres vamos a encontrar máquinas y estas máquinas las van a manejar operarios. Por eso se dice que es una industria manufacturera, porque se necesitan estas dos cosas, estos dos elementos para producir. Y el trabajo humano juega un rol fundamental. Cada actividad industrial se estructura con base a las características tecnológicas del producto y de la producción de inversión del equipo, de la técnica y del personal. Luego vienen los procesos operativos. Pasos para el montaje de una colección. Para todo proceso productivo, el diseño del producto es el inicio para los procesos textil y de confecciones. Por lo tanto, la clave fundamental radica en el diseño del producto ya y el desarrollo de este. El cual en estos tiempos de globalización, el producto toma mayor importancia. Si antes era importante, ahora lo es mucho más como buscar un buen producto a desarrollar. Esto comienza con recopilación de la información, un estudio de mercado. Luego se realiza el diseño. Luego se realizan patrones de muestra. En este caso estamos viendo la realización de una prenda de vestir. Luego viene el montaje. Se confecciona la prenda. Se hace una prueba. Lo vimos anterior también. También se hace una prueba para ver correcciones del prototipo. Ya si quedó bien la pinza, si quedó bien todas las costuras, todos los cortes. Ya luego se realiza la ficha técnica. La ficha técnica. Luego el patronaje. El escalado de las tallas. El tendido y trazado. La confección. El control de calidad. Y luego la distribución de esta. Vamos a comenzar en un primer... Vamos a ir desglosando todos estos ítems. Ya. Para que vayan conociendo a mayor profundidad todo cómo se trabaja en una industria textil. Primero hay un departamento de diseño. Ya. El cual se encarga de las propuestas de diseño. A través de la presentación de sus colecciones. Este departamento hace un estudio de mercado. Ya. Investiga. El producto que va a hacer. Y luego vienen los aspectos técnicos del producto. Que es el patronaje, los materiales, la recolección de insumos. Ya. La gestión y desarrollo del producto. Cómo se va a... Cuánto tiempo va a demorar en confeccionarse. En llegar después a los locales de distribución. Ya. Este producto. Como lo dije anteriormente. Y acá toca el lanzamiento ya. Dónde se va a distribuir. Y después este producto una vez que se entrega. Se le hace un seguimiento. Si fue realmente efectivo. Si fue rentable. Si fue de calidad. Ya. Para este... Para el prototipo del diseño. Se elabora un plan de colección. Se elabora a partir de la información adquirida a través del estudio de mercado. Y serán los modelos de la futura colección. Baja los siguientes parámetros. Diseño del producto. Silueta. Materiales. Colores. Y el precio. Estos ítems son muy importantes. Ya que de acuerdo al material. Vamos a saber el valor. Del producto ya. Tienen que ser colores que estén de acuerdo. Como con la temporada. Y el diseño. Tiene que ser un diseño atractivo. Cómodo. Por eso se hace todo este estudio de mercado. Luego de esto. Como ya lo hemos visto anteriormente. Alcanzamos a verlo en unas clases anteriores que tuvimos. Viene el patronaje. Ya. De todos los diseños que se seleccionan. Porque se hacen varios diseños para elaborar una colección. No se hace solamente uno. Puede ser un diseño solo de jeans. O un diseño de... Un conjunto de prendas. Ya sean falda, pantalón. Pero todo va a tener los mismos parámetros. Ya. Por ejemplo. En las mismas telas. Como la misma tonalidad. Ya. Luego que seleccionan estos diseños. De la colección. En una primera instancia. Se debe realizar patrones de muestra. Seleccionando la talla base. En lo cual se utilizan patrones de base. De cuerpo. De espalda. De pantalón. Entre otros. Posterior a esto. Se realiza una prueba de calza. En la cual se comprueban. Tallaje. Largo de manga. Formas correctas. Pinza. Los bolsillos. Ya. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Que es la prueba. Ya. Que vamos a hacer. Y después posteriormente. Se van a hacer las correcciones. Para finalmente. Lograr otro patronaje. Que se va a llamar. Un escalado. Que acá vamos a utilizar. Vamos a desarrollar diferentes tallas. De los prototipos. Que vamos a hacer. Luego del patronaje. Viene la ficha técnica. Ya. Es un documento descriptivo. De la referencia. O modelo confeccional. Resume la información. Que permite su comprensión. En el proceso productivo. Además de las especificaciones. De construcción del artículo textil. Este formato es variado. Y diseñado. De acuerdo a la orientación. Que determine la empresa. Pero debe contener. Básicamente. Estos puntos. El diseño. Plano de la prenda. El dibujo. La descripción. De la referencia. Cómo se va a confeccionar. Los materiales. De insumos. Lo que vamos a utilizar. Todos los costos. Que esto. Por ejemplo. Salen los valores de las telas. Los valores de los cierres. En este caso. Si vamos a hacer. Un pantalón. Una falda. Después. La especificación de la colección. Ya especifica. Los detalles. Cuánto va a estar confeccionado. Los bolsillos. Dónde va a ir el cierre. Entre todos los otros parámetros. Y luego. Especificaciones de calidad. Ya. Cómo tiene que plancharse. Cómo tiene que ser lavado. Y cómo tiene que ser empacado. Acá hay un ejemplo. De ficha técnica. De una falda. Ya. Acá. Miren. Si ustedes visualizan. Está. Cómo se cose el cierre. Ya. Primero. Acá tiene el encabezado. Que es la temporada. Del producto. El nombre. Ok. Cómo se va a coser la basta. Qué máquinas se va a utilizar. Todo eso. Se ve en la ficha técnica. Posterior a este. Vamos a ver el proceso de corte. Tendido. Trazado. Y corte. Ya. El proceso de corte. Tiene como finalidad. El trazo. Tendido. Y corte. De las prendas. Fabricar. Una vez realizados los procesos. Todos deben tener un control de calidad de las piezas. En primer lugar vamos a ver el tendido. Posteriormente el trazado. Y luego el corte. Ya. El tendido. Es extender. Una o varias capas de tejido sobre el mesón. Y hay dos formas de tender. Cara arriba. O cara a cara. Ya. Cara arriba. Es la primera capa. Se extiende a lo largo de la mesa. Hasta el final. Cuando se llega a un extremo de esta. Esta tela se corta. Y luego se pone nuevamente el tejido sobre la mesa. Cara a cara. La tela se extiende hasta llegar al extremo. Y se dobla. Regresando al otro extremo. Colocando una nueva capa del tejido. Así que dará las capas intercaladas. Luego. Trazado. Se puede tizar con tiza. Las plantillas sobre la tela. Ya. Hay el trazado manual y el por computador. El manual se realiza sobre papel o lápiz o tiza. Y es el más común de los métodos. Ya. Se tiza sobre la tela o se ponen las plantillas. Y luego. Hay un trazo por computador. Que hay un programa. Ya. Que visualiza dónde va a ir cada pieza. Para como ocupar menos tela. Luego el corte. Es el proceso de cortar la tela. Se puede cortar en las plantillas o con la tela tizada. Ya. Puede ser manualmente con una tijera o con máquina cortadora. En las empresas en sí se ocupa máquina cortadora. Porque son muchas capas de tela las que vamos a utilizar. Luego viene el proceso de confección. Es un sistema de producción que implementa la empresa al trabajar. Ya. La empresa se trabaja en consecuencia. Dividiendo el trabajo en fases. Los talleres cuentan con diferentes maquinarias para los textiles a confeccionar. Destinando a un operario al armado de una prenda. Son procesos de producción cortos y en secuencia. Por ejemplo. Un operario ocupa la overlock. Otro uno acostado. Otro pega-cierra. Y así consecutivamente. Hasta llegar al acabado de la prenda. Acá está el proceso más o menos simplificado. Y acá hay un. Hay como una ficha técnica para que vean. Por ejemplo. Se une los hombros. Se pega ya. Acá está el codificación. La máquina que se va a ocupar. Cuánto tiempo se tiene que demorar eso. Ya. Hasta hoy. El día de hoy. Vamos a llegar solamente a este proceso de confección. Posterior bien te vendría. Todo lo que es el proceso de control de calidad del producto. Y la distribución de él. La idea que implica es que ustedes vayan interiorizándose en el rubro textil. En las fábricas textiles. Cómo se trabaja. Cómo vamos a trabajar en taller. Ya. Y para eso vamos a hacer una actividad. La actividad consiste en investigar una empresa textil nacional. Esto lo van a registrar una hoja de blog. Cartulina. O un insumo que ustedes tengan. El papel que ustedes tengan. Vamos a anotar con un título. El nombre de la empresa. Luego. A qué se dedica esta empresa. Si hace vestuario. Si hace sellín. Si hace calcetín. Si hace ropa interior. Lo que ustedes encuentren. Y luego vamos a anotar los procesos productivos que vamos a desarrollar. Ya. Por ejemplo. Si vieron en la presentación. Yo traté de hacerla como bien didáctica. Dinámica. Como con circulito. Ya. Para que veamos cómo estos procesos se desarrollen. Ya. Mediante un organigrama. Lo que ustedes estimen conveniente. Chiquillos. Lo que sea más fácil para ustedes. Ya. El registro lo vamos a convertir. Y vamos a sacar una imagen. Una foto. Esto. Se va a mandar un audio. Se va a entregar vía correo electrónico. O WhatsApp. Y me gustaría que para esto. Se apoyaran con un link. Dos links que les voy a poner acá. Que les puse. Que muestra como una fábrica textil. En Perú. Ya. Perú tiene la. Es uno de los países que tiene. El algodón más rico. Del mundo. Y el otro es un link de una fábrica textil. De cómo funciona. Para que vean más o menos la actividad de los operarios. Decirles que espero que estén bien. Que se cuiden mucho. Cualquier duda. Pregúntame. La hagan. Saber. En esta presentación. Quisimos con la profesora. Abordar todas las áreas que tenemos. Dos módulos. Luego vamos a ir desglosando. Las otras actividades. Para que sean clases más cortitas. Más dinámicas. Ya vamos a compartirles video. Para que ustedes desarrollen. Todas las habilidades. Cuando volvamos a clase. Y espero que estén muy bien. Y eso les mando muchos cariños. Gracias. Gracias.